Me gusta el avión No quiero perderte y voy a confesarte Y yo no quiero nada si no estás conmigo No encuentro motivos para estar con alguien más Si tú eres más de lo que pido Tu dueño o esclavo Lo que sea pero que sea a tu lado Empezamos a llamear desde temprano Logro de otra para poder superarme Metas, migas en mi mente bien guardado Los consejos, peticiones de mi madre Poco saben la historia de aquel señor En la sombra ha navegado muy tranquilo Pocas palabras pa'l buen entender No ocupo decir el nombre ni apellido Qué bonita mujer, qué bonita Como para que fuera pa' mí De esa linda chaparrita Me gusta su manera de ser Ay, qué hermosa es esa mujer Tenemos que prevenir Que alguna super nueve me ve Con un sello personal Las que aportan los que son gente De los señores Guzmán Amén, las que caminar hand Mittal Amén, las que caminar appetito Amén Dóeb